Gracias Isaac, un abrazo para vos y para toda la gran audiencia multitudinaria que tiene enlace en todo el mundo. Gracias a ustedes por estar conectados y espero en este momento poder ser de bendición para ustedes. Yo creo que para ninguno de nosotros es casualidad estar aquí conectados. Tampoco es casualidad el hecho que nosotros tengamos existencia. Recuerde que usted y yo fuimos creados y nacimos para la gloria de Dios. Todo lo que nosotros hacemos es para la gloria de Dios y Dios nos prepara y nos guarda para su gloria. Él nos resguarda hasta que lleguemos al fin. Pero en toda esta preparación, en todo este tiempo, Isaac una de las cosas grandes y cada uno de los televidentes. Es que nosotros somos probados y quiero compartir contigo un pasaje que se encuentra en 1 Pedro capítulo 1 en los versos del 5 en adelante. Permítame leer, leer para ustedes por favor. Creo que esto va a edificar tu vida y creo que va a impactar. Dice que toda la alabanza sea para Dios, el Padre, nuestro Señor Jesucristo. Es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Ahora vivimos, dice, con gran expectación. Y tenemos una herencia que no tiene precio. Una herencia que está reservada en el cielo para ustedes y para nosotros. Entonces es una herencia pura y sin mancha que no puede cambiar ni deteriorarse por la fe. Ponga atención, que tienen Dios los protegerá con su poder hasta que reciban la salvación. La cual está para ser revelada en el día final a fin de que todos la vean. Ponga atención a estos dos versos y con esto voy a tratar de desarrollar algo para que usted sea sacudido en su mente y en su corazón. Así que alegrense, así que alegrense. De verdad, no de mentira. La espera, les espera una alegría inmensa. Aunque tienen que soportar, dice, pruebas. Pruebas por un periodo breve de tiempo. Esas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el oro mismo. Entonces su fe al permanecer firme en tantas pruebas les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día de Jesucristo. Cuando Él sea revelado. Vean, amados hermanos, donde quiera que estés, si existes, si estás. Quiero que haya una realidad en nuestra, en nuestra cotidianidad. La realidad de ser sacudidos, de ser probados, de ser. Dios nos está preparando para su gloria. Usted y yo somos peregrinos y extranjeros en esta tierra. Usted y yo estamos de paso, dice la Biblia que estamos por un periodo corto de tiempo comparado con la perspectiva de la eternidad. Y quiero darte algunas características y el hecho de esa preparación de Dios formando la imagen de su Hijo en nosotros. La vida no es muy fácil, la vida golpea, la vida tiene sus altos y sus bajos, la vida tiene sus montes, pero también tiene sus valles. Y dice la palabra que por periodos, las pruebas son temporales. Y que nos diferencia a nosotros, cuál es la perspectiva, qué es lo que toca el corazón en nuestras vidas. Y así es que si yo entiendo que somos de la eternidad, que Dios puso eternidad en nuestros corazones. Eso que estás viviendo, aunque a veces un día parece un montón, un mes parece un montón, nueve meses en el hospital. Broncas que vienen a nuestra vida, rollos que vienen, situaciones financieras, situaciones de estar desempleado. Situaciones en el matrimonio, en la familia, con un hijo, años de adicción, años de estar batallando. Nosotros no podemos ver la prueba a nivel de calendario, porque la perspectiva de nosotros es eterna. Dios preparó y dice que puso eso en nuestros corazones. Entonces esta eternidad, cuando yo veo la prueba, yo digo esto no va a durar mucho, mucho tiempo. Yo quiero darte ánimo en el día de hoy. No sé lo que estás atravesando, no sé si estás en cama, no sé si el diagnóstico es contrario. Yo no sé con cuánta angustia estás batallando, con cuánto dolor estás batallando. Pero la palabra promete que es temporal, no midas tu prueba ni la compares con el calendario nuestro. No te fijes verdad en el calendario de este aparato, ya llevo tantos días con esto. Recuerda que tu prueba es temporal, lo otro es que tu prueba es necesaria. Cristo se está formando, Dios está formando la imagen de su Hijo en ti. Una de las cosas que más me apasiona, bueno no sé cuántos les gustan los pasteles, los queques le decimos en Costa Rica, ¿verdad? Para cantar cumpleaños, algo así. Mi suegra hace unos pasteles deliciosos. Pero lo interesante con esto es que los ingredientes de manera individual, hay ingredientes feísimos, hay amargos, hay otros que son dulcitos. Pero juntos, ¿verdad? Metidos en el horno, ¿sí? El horno es este símbolo, ¿verdad? Esta imagen del fuego, ¿no? De la prueba y se cierra. Juntos todos estos y mezclados, todas estas situaciones, todos estos ingredientes van a darnos a nosotros un muy buen resultado. Vean, las pruebas son variadas, las pruebas son multicolor, vamos a pasar pruebas de todo tipo. Pero yo no puedo estar abriendo el horno, ¿verdad? Mi mamá cuando estaba en vida me decía, Dan, meta un cuchillo, ¿verdad? Si sale limpio es que el pastel ya está. Muchas veces nosotros somos impacientes en medio de la prueba. Yo quiero decirte que soportes, ¿sí? Toda prueba es imprescindible para el plan de Dios sobre tu vida, sobre la formación. Dios está dándonos gozo en medio de la prueba. Dios está poniendo en nosotros su carácter, su paciencia, su humildad. Muchos de nosotros vamos a ser sacudidos para volvernos a humildad, para ser gente rendida a Él y asombrarnos de su conocimiento. Que no perdamos esto en nuestra vida. Entonces yo recuerdo que yo he disfrutado el producto final, pero todos esos ingredientes tenían que estar juntos y sometidos a altas temperaturas para poder después disfrutarlo. Si estás en una prueba en este momento, yo quiero decirte, deja estar abriendo el horno, deja estar, ¿verdad? Hay un timer, ¿verdad? Hay un reloj que está diciendo cuánto tiene que estar eso ahí. Dios sabe el tiempo que tenemos que estar sometidos a una prueba en su amor. Nadie va a sufrir en vano. Dios no va a permitir que ningún sufrimiento de los que nosotros tengamos sea en vano. La palabra dice que no creo que Dios va a usar esto para bien. Dice sabemos, hay una convicción, ¿verdad? De que yo sé que esto que estoy atravesando, la situación financiera, la situación de familia, la situación de matrimonio, la situación con un hijo, la situación emocional, los ataques de pánico, la depresión, las ideas suicidas, ¿verdad? Constantemente toda esta tribulación y esta angustia. Ustedes me preguntan, ¿Dán es que duele? Sí duele, sí duele en el cuerpo, sí duele en la mente, sí duele en el corazón, sí duele en lo profundo. ¿Por cuánto tiempo yo quiero verlo a nivel de la eternidad? O sea, que esto va a ser temporal, que yo estoy aquí de paso y que yo sé que si yo amo a Dios, esto va a ayudar para bien. No sé lo que estás viviendo, pero todo va a colaborar para que la imagen de Cristo sea formado en tu vida. No desistas, no abras el horno, no permitas arruinar lo que se está cocinando para que el producto final. Otros cuando ya sacan el pastel y estamos cantando, todo el mundo disfruta, Pero nunca nadie le preguntó a todos esos ingredientes que si se comían solos, ¿Ey sabían amargos? ¿Qué tal sabía este polvo y este otro polvito, verdad? Ninguno de nosotros tenía esta claridad. Vean, en Dios te vas a llevar sorpresas y Dios va a preparar. Hay cosas que pasan en nuestra vida que uno dice Señor, de verdad no tiene esto sentido, pero no me tiene que hacer sentido a mí, Hay que hacerle sentido al Señor en su obra magnífica de lo que Él está haciendo. Yo quiero bendecirte, yo quiero creer que podemos alabar en medio de la prueba, que podemos adorar en medio de la prueba, que podemos levantar nuestras manos en medio de la prueba y decir Señor glorifica tu nombre, que seas formado en mí en medio de esto. Yo quiero ser un sacrificio, quiero ser olor fragante para ti. Yo quiero honrarte y quiero glorificarte. No sé si estamos listos para alabar al Señor. Isaac, allá en Estados Unidos, dirígenos en este tiempo. Bueno, qué tiempo Dan, de verdad gracias por compartir esa palabra. En unos minutos más vamos a estar orando. Aquí Dan ha soltado una palabra de reto, una palabra de fiesta en primera de Pedro 5 que nos dice y nos motiva a tener una esperanza viva. Así que, cuál sea esa situación que usted está atravesando. Por ahí mencionaba Dan acerca de la angustia, ataques de pánico, depresión, tantas cosas. Así que, si es usted al que esta palabra ha caído en el día de hoy, si es usted el que nos está sintonizando, yo le quiero invitar a que se comunique con nosotros a esas líneas telefónicas, que se comunique al WhatsApp, que si usted quiere ha puesto en su corazón también sembrar una semilla en este ministerio, en agradecimiento al Señor por lo que ya está haciendo en su vida, lo pueda hacer también. Y vamos a alabar, vamos a adorar al Señor, vamos a preparar aquí el ambiente, porque Dan en unos minutos va a estar orando por cada uno de ustedes. Nos va a estar recordando esta palabra también, pero yo quiero invitarte a que te comuniques, a que no dejes pasar esta oportunidad de este tiempo. Como dice la palabra, donde dos o más se unen en mi nombre, ahí está Él y hoy estamos aquí Dan, yo y todas las personas en enlace orando por ti, orando junto a ti y queremos unirnos a creerle al Señor por esta palabra que escuchamos. Alabemos al Señor.